Era un día azul y alegre, cuando feliz. Con un campo, un cántaro, un bander, saliste a buscar el agua viva, saliste a saciar tu llena amarga. Amarita, amarita. Amarita, amarita. Samaritana, Samaritana, Samaritana Sol iluminaba tu rostro Samaritana, la ciudad cruzaba La gente te miraba, ilumuraba, hallaba la pecadora La mujer de todos y de nadie Samaritana, Samaritana Samaritana, Samaritana Samaritana, allá vas Samaritana ¿Quién te espera en el bosco de Jacob? ¿Quién te ofrece el agua viva, pecadora? ¿Quién es aquel que sabe tu vida, mujer amada? ¿Quién es aquel que sabe tu vida, mamá? Cuéntame, Samaritana ¿Quién te dijo? Yo soy el libertador